El Espíritu Santo bendito Para ser una nueva creación Espíritu Santo bendito Penetra profundamente en mí Para ser una nueva creación Respira profundamente Si quieres cierra tus ojos Por un momento Por un instante Pídele al Señor que Él sea el que te hable En esta noche Pídele al Señor Con todo tu corazón Que Él te hable en lo profundo De tu ser Espíritu Santo bendito Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu de Dios En tu amor, en tu amor quiero vivir En tu amor, en tu amor quiero vivir En tu paz, en tu paz quiero estar En tu paz, en tu paz quiero estar Te amo, en tu amor, en tu amor Te amo, en tu amor, 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 Tomo la firme decisión de entregarte el corazón. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Amén. Con júbilo la gloria y honra y alabanza al Señor Cristo. Nombre sin igual, entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Nombre sin igual, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Con júbilo la gloria y honra y alabanza al Señor. Amén. 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 Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. También a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos, danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén. 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 Y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y tú conmigo, y yo conmigo Dios en el centro de nuestra unión Quiero hacer una alianza contigo, María Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y yo conmigo Dios en el centro de nuestra unión Alabado sea Jesucristo Buenas noches para todos Comenzamos hoy nuestra preparación a la Semana Santa Estos ejercicios espirituales, es la misión Son ejercicios espirituales realmente Decía un obispo nuestro, un gran santo Está en el cielo ya Monseñor Gregorio Garavito cuando explicaba Decía Vamos a entrar en maniobras espirituales Decía él Vamos a hacer acuartelamiento de primer grado Así como el ejército de Dios que somos Acuartelamiento de primer grado precisamente para comenzar a entrenarnos Para la gran faena de la vida, del día a día Donde seremos puestos a prueba La gente no afina Pregúntenle a los músicos qué pasa cuando no afinan los instrumentos Pregúntenle No solo se oye mal Todo el malestar que causa Así es la vida cuando estamos desafinados Una persona desafinada Causa mucho malestar En la convivencia No armoniza con nadie Y regularmente está en En otra armonía, en otra tonalidad Y en otra En otra nota Y en otra órbita Y por eso no coincidimos Entonces Tenemos que unificar los espíritus Hacer un solo espíritu Entrar en esa comunión y en esa unidad Y dentro de esa dinámica Tenemos que permitirle a Dios que nos hable Que nos vaya guiando y que nos enseñe Por eso Hacemos estas reflexiones Para precisamente a la luz de estas reflexiones Descubrir todo lo bello de Dios Todo lo bondadoso El objetivo El horizonte maravilloso Que Dios nos ha puesto No tanto para ahondar en el mal Porque sería Una reunión con una reflexión Puramente moralista Que lo único que busca es señalar el pecado Señalar lo malo Señalar lo negativo Eso no tiene sentido Esa no es la enseñanza de la iglesia La iglesia está llamada A anunciar la buena nueva Decir toda la bendición Todo lo grande Todo lo bello Todo lo noble Todo lo digno Todo lo hermoso Que nos estamos perdiendo Por quedarnos enredados En tontadas Por complicarnos la vida En cosas que no valen la pena Y pues lastimosamente Si llevamos esa línea Pues Dios mío La pasamos tan mal Y nos hacemos tanto daño Entonces hay que aprender A descubrir todo lo bueno que hay Toda la bendición Y a reabastecernos Y a reabastecernos Para hacer este ejercicio De meditación Y de reflexión Hemos invitado A un laico Colombiano Es un joven Que perteneció Que perteneció a la comunidad De la Inmaculada Concepción De la que somos padres El padre Diego El padre Joaquín Y yo Y se formó Hizo toda su formación Filosófica y teológica Quiere decir que lo único Que le faltó Fue que le pusieran las manos Y lo hicieran cura Pero a última hora Se voló Entonces tocó No, realmente Él hizo su discernimiento De la orientación No todo el mundo Tiene que ser cura Si no se acaba La familia ¿Cierto? Él hizo toda su formación Y descubrió Obviamente Su dimensión De formador En la fe De teólogo Formador en la fe Pero Es una persona Que ha hecho Toda esta dinámica Y este itinerario Ya ustedes lo escucharán Y compartirán con él Esta búsqueda Que él mismo Ha realizado en su vida Y que a él mismo Le ha hablado Como Dios Le ha hablado en su corazón Y le ha enseñado A descubrirlo A descubrir el Dios Que tiene Para él Un itinerario de vida Y que tiene para él Una invitación muy especial Él nos va a ayudar Obviamente A caminar En esa reflexión Y Desde esa perspectiva Nos va a ayudar A que cada uno De nosotros Pueda encontrar Los elementos Para Reorientar Y cambiar Aquello que no Le está favoreciendo Yo quiero presentárselos Se llama Mauricio Acevedo Venga Salmauricio Nosotros cariñosamente Le llamamos Juan Diego Ahí vienen Por qué Porque nació El 12 de diciembre Por la Virgen De Guadalupe No y además Que Juan Diego Yo me imagino Que era así Chiquito Pequeñito Y bien parecido Si friega el cura Entonces Muy bien Mauricio Como tal Él Obviamente Caminó En todo En toda esta experiencia Nos ayudó A formar Un grupo De jóvenes De niños Y muchas experiencias Muy lindas Escuelas de formación A nivel De todo Colombia A nivel también De Estados Unidos Es decir Es una persona Con una gracia especial Que creo yo Firmemente Que Dios Puede usarlo Como un gran instrumento Para que podamos Hacer esa reflexión Tan necesaria Vamos a orar por él A pedirle a Dios Que sea él Quiero que levanten Sus manitas Y le pidamos Al buen Dios A la Santísima Virgen María Y al Espíritu Santo Que toda esta misión De estos cuatro días Que el Señor dispone Para nuestro bienestar Para nuestra gracia Sean bendecidos Por su amor Hoy día San José Que este hijo tuyo Señor Este hombre Que sea consagrado A ti Como laico Para ser un instrumento De tu amor En la formación De la fe De tus fieles Reciba hoy El Espíritu Santo Ese Espíritu de sabiduría Ese Espíritu de discernimiento Ese Espíritu Le conceda la gracia De disponer los corazones Las almas Las mentes Los espíritus Señor Para el gran misterio De la Pascua Para el gran misterio De tu entrega Que tu presencia En el obre Señor Bendiciones abundantes Y que tu mismo Espíritu Le conceda Iluminar Esclarecer Formar Dirigir Nuestros corazones Nuestros sentimientos Nuestras voluntades Hacia el buen Dios Que la Santísima Virgen María San José Los santos ángeles Custodios Los santos Intercedan hoy Por él Y por nosotros Que el buen Dios Nos abra los sentidos Del cuerpo Del alma De la mente Del espíritu Y del corazón Para que la palabra Que tu darás A través de tu Hijo Señor Caiga en tierra buena Y de buenos frutos En tu nombre Lo bendecimos En esta noche En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno Disfruten aquí Al muchacho Después de ese preámbulo ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Me escucha bien? ¿Sí está prendido? Sí, sí, sí ¿Me escuchan? ¿Bien? Buenas noches Bueno Le he estado Pidiendo al Señor Que después de todo El preámbulo De que es el Padre Fernando Decía algo que Que honestamente sentía Esta tarde Frente al Santísimo Y era la insinuación Del Señor No vas a predicar Una teoría Comparte Mi acción En tu vida Y le he pedido Un regalo al Señor Por eso En esta noche Y es que Salgamos de este sitio Por lo menos En esta primer jornada Más que conocimientos Bíblicos Teológicos Doctrinales ¿No me escuchan bien ahí? ¿O sí? ¿Sí? Más que conocimientos Teóricos O teológicos Que hoy El Señor Nos regale Herramientas Por eso me sorprendía Todo lo que el Padre Empezó a decir Porque Era lo que entendí Que había que hacer Esta noche Herramientas Luces Discernimientos Frente a la vida espiritual Y frente a esto Yo me atrevería a decir Que esta noche Está inspirada En tantos hombres Que han comenzado En la fe En las parroquias En los grupos parroquiales En ministerios En acolitado En lectorado Tantos grupos De familias Ministerios de familias De jóvenes De jóvenes De jóvenes De niños Tantas personas Que han comenzado En la fe Pero Pero Que en el camino Se han quedado No sé si usted Conozca a alguien Muchos Que han comenzado En la fe Pero que en el camino Se quedaron ¿Conocen a alguien? ¿Algún vecino? ¿A su esposo? ¿Se quedó en el camino? Esta dinámica De esta noche O la luz Que el Señor Regala esta noche Es pensando En eso Porque muchas personas Que comenzaron En la fe Que se convirtieron En un retiro espiritual Que se convirtieron A través De una confesión O de una eucaristía O un momento De fe Y comenzaron Con la fuerza Y hasta muchos De ellos Nos animaron En la fe Voy a hablar También mal Del padre Fernando Porque pues Tengo que quitarme La espilita ¿Cierto? Él cuenta Una experiencia Que muy seguramente Ustedes han escuchado Pero que es Ilumina Lo que estoy tratando De decir Y es que la persona Que lo inicia A él En los grupos Juveniles En Cali La persona Que lo lleva A la fe La persona Que lo conoce Que le enseña El arte El arte Que tiene El padre Fernando En la fe Inicia muy entusiasmado Pasó el tiempo Pero de pronto Un día Desapareció La persona Que inició En la fe Al padre Fernando Para no ir tan lejos Desapareció Y cuenta El padre Que Se lo encontró Una vez Por las calles De Cali Y se quedó Mirándolo Y le dice Bueno ¿Qué pasó Contigo? Y esta persona Le dice No hermano A mí ya se me pasó La fiebre De Dios Y cuenta El padre Fernando Que lo llevó A reflexionar Esa frase Y ya Él A solas Con el Señor Le dice Señor Por favor Si esto es una fiebre Que no se me pase Y dice Y dice Que no se le ha pasado Porque parece Que es contagiosa La fiebre Y todo Ese tipo De experiencias De las personas Que nos iniciaron A muchos de nosotros En la fe Y ya no están Los grandes motivadores En los ministerios parroquiales Los grandes motivadores Porque Creo Que el Señor Quiere regalar algo De mayor profundidad Y de mayor madurez Aquí a ustedes En el contexto De esta parroquia A muchos jóvenes Que iniciaron En grupos juveniles Que lloraron En momentos De noches De éstasis espiritual Muchos momentos De gracia Y de fe Pero que Con el tiempo Como les decía Hace ocho días A los jóvenes Que están iniciando En la fe Se fueron quedando En el camino Hay una sentencia En nuestra espiritualidad Me van a estar Escuchando mucho Nuestra espiritualidad Después Si quieren Les puedo contar Un poquito más a fondo Pero Les voy a pasar El jugo de naranja Ya el que quiera Conocer el árbol Me cuenta y me pregunta Pero hoy voy a hablar O a pasarles El jugo de naranja Dice el Señor En esas enseñanzas No dejen cadáveres En el camino No dejen cadáveres En el camino ¿A qué se referirá? ¿Cuántos salieron De Egipto Y por el camino Del desierto Se quedaron? ¿Cuántos añoraron Devolverse Habiendo salido De Egipto Y empezaron A añorar Los guisos De Egipto? ¿Cuántos Arrancamos En la fe Y nos devolvemos Como dice Santa Teresa De Ávila ¿Cuántos Que iniciaron El camino Hacia el castillo Interior Se quisieron Salir del castillo Porque Las cosas De Dios Son muy duras Esta noche Decía el Padre Comenzamos Una etapa De función Y quiero pedirle El Espíritu Que nos regale El mismo Espíritu Que le dio Al Señor Y la primera El primer texto Que pienso Que es importante Iluminar En esta noche Pues Con el permiso De la jefa Geraldín Sé que era Marcos Pero es el mismo texto Lo va a utilizar El de Lucas Es El Evangelio De Lucas Capítulo 4 Evangelio de Lucas Capítulo 4 Jesús Lleno del Espíritu Santo Regresó del Jordán Y fue conducido Por el Espíritu Al desierto Donde estuvo Cuarenta días Y fue tentado Por el diablo Estuvo Estuvo cuarenta días Y fue tentado Por el diablo Sería real O simbólico Nuestro Señor Fue tentado Por Satanás No comió nada En estos días Vamos mirando Los detalles No comió nada En estos días Y al final Sintió hambre Entonces Le dijo El diablo Si eres hijo De Dios Dile a esta piedra Que se convierta En pan Y Jesús Le respondió Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Después el diablo Lo llevó A un lugar elevado Y le mostró Todos los reinos De la superficie De la tierra En un instante Y le dijo Te daré Toda esta potestad Y su gloria Porque me ha sido Entregada Y la doy A quien yo quiero Por tanto Si me adoras Todo será tuyo Si me adoras Todo será tuyo Y Jesús Le respondió Escrito está Adorarás al Señor Tu Dios Y solamente a Él Darás culto Entonces lo llevó A Jerusalén Lo llevó A Jerusalén Lo puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Arrójate Abajo Desde aquí Porque Escrito está Dará órdenes A sus ángeles Sobre ti Para que te Protejan Y te lleven En sus manos No sea que Tropiece tu pie Contra alguna piedra Y Jesús Respondió Dicho está No tentarás Al Señor Tu Dios Y terminada Toda tentación El diablo Se apartó ¿Cómo es? Ya algunos empezando Están siendo tentados Con el sueño Y terminada Toda tentación El diablo Se apartó De Él Hasta el momento Oportuno Oportuno Se apartó De Él Hasta el momento Oportuno Palabra de Dios Palabra de Dios Si bien es importante Que a Satanás No hay que rendirle Pleitesía Que es un perro Amarrado Que encauto Es el que Se acerque Hasta donde Llega la cadena Al perro Y se deje morder Pero Satanás Sirena Legendaria Pero cierta Y que Tal vez De las grandes Obras Que ha hecho Él Es hacerle creer Al hombre De hoy Que Él No existe Tal vez De las grandes Obras De Él Que ha hecho Él Es Que nos quedemos Nosotros Con los mitos Y las leyendas De Él Más en nuestra Cultura Latinoamericana ¿No? Todos los Montajes Que se hacen En leyendas Con Satanás Pero miren Hoy Quiero Establecer Realidades Concretas Primera ¿Dios existe? Convencido De esto Dios existe Por tanto ¿Es una realidad? ¿Satanás existe? ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha sentido? Desde esa realidad Del texto De hoy Dios Jesús Dios verdadero Y hombre verdadero Es llevado Por el Espíritu A un lugar ¿Cierto? ¿Qué lugar era? El desierto Pero en el desierto Hay ciertas Características Que dentro De lo que vamos A ir trabajando En estas figuras Quiero que pienses En tu vida Y en tu historia Porque el Espíritu Perdón No llevó a Jesús A un sitio Confortable Empecemos por ahí ¿Por qué el Espíritu Lleva a Jesús Al desierto? ¿Por qué es En el desierto El clima Donde el Espíritu Quiso llevar a Jesús ¿Qué se encuentra En el desierto? ¿Cómo? Soledad Aridez Hambre Sed Calor Necesidad ¿Por qué el clima Ambiente Que el Espíritu Escoge Para Jesús Es el desierto Y decía Alguien Alguna vez En el desierto Te encuentras Con dos realidades Con Dios Y con Satanás Y desde esas realidades Empiezas tú Tu diario Caminar En la vida espiritual Partamos de lo siguiente Jesús Empieza a ser tentado ¿En qué momento De los cuarenta días? ¿Cuándo? No En los cuarenta días ¿En qué momento Empezó a ser tentado? Al final De la travesía Preguntémonos Preguntémonos ¿Por qué? Se empezó a acentuar En Jesús Él era Verdadero Dios Y verdadero Hombre Y se empezó A acentuar En el qué? La necesidad El hombre carnal No capta Las cosas Del espíritu No lo estoy Refiriendo A Jesús Lo estoy Refiriendo A nosotros ¿En qué momento Nosotros Somos tentados? Esta dinámica Y esta primera luz Se centra En lo siguiente Todos Las personas Espirituales Van a pasar O vamos a pasar Por el desierto Levanten la mano De los que están aquí ¿Quiénes han pasado Alguna vez En su vida espiritual Por un desierto? O sea que vamos bien ¿Ya salió O sigue en desierto? En el desierto Se acentúa La parte humana Y los grandes santos De la iglesia Hablan de esos sitios Como la noche oscura Como las arideces Espirituales Los grandes santos En la iglesia Hablan En esas zonas De la etapa Del silencio De Dios Santa Teresa San Francisco De Asís Duró Siete años De ausencia De Dios Y Santa Teresa De Ávila Catorce años ¿Y tú? La aridez espiritual Y el desierto espiritual Es necesario Para el crecimiento espiritual Vamos a escuchar Un texto Y yo quisiera pedirles Que en la medida Que vamos caminando Con este texto Vayamos encontrando Algunas herramientas Dentro de lo que usted De pronto Ha vivido O sentido O percibido Yo no estoy En esta noche Promoviendo La cacería De brujas Pero si quiero Decirles algo Sé Con certeza Que Dios Existe Pero hoy Tengo que decirles Con certeza Que Satanás Existe Yo le estaba pidiendo Al Señor El Padre José Joaquín Nombró en la Eucaristía El domingo A una persona Que nos iluminó Muchísimo A nosotros En la comunidad Como escucharon Tuve el regalo De estar en los inicios De la comunidad Cuando el Padre Fernando Era joven Menos mal que dijo Que todavía soy joven Yo no sé Y entonces Voy a romper Unas infidencias Esta noche Porque Le estoy pidiendo A Dios Repito Que no se queden Con una predicación Esta noche Es una noche Para revelar Unas verdades Un fanático Se nota ¿Cierto? Un hombre de Dios También Y yo creo Que ustedes Los de esta parroquia Tienen un privilegio Muy grande Y le estoy pidiendo Al Señor De verdad Con todo mi corazón Que lo que usted Va a escuchar Replantee Su vida espiritual Replantee Esos momentos Que uno juega Con candela Esos momentos Donde uno Deja de orar El cansancio De los buenos ¿Saben cuál es El cansancio De los buenos? Es un vértigo Que sufren Las personas De las parroquias De los ministerios Que ya han hecho Mucho por Dios Pero un día Se cansan El cansancio De los buenos O el vértigo O el vértigo De santidad ¿Saben cuál es El vértigo De santidad? ¿Qué es un vértigo? Personas Como dijo Curiosamente El padre Diego En la eucaristía De hoy Que aún Siendo sacerdotes Religiosos Laicos Comprometidos Viven ciertas Etapas De vértigo Donde Caen ¿Alguno de ustedes Ha caído Últimamente? No Eso es en Colombia Aquí no La vida espiritual Está marcada Por esos Ascensos Y descensos Y cómo Enfrentar Esas noches Oscuras Y cómo Enfrentar El cansancio De los buenos O cómo Enfrentar La zona De las tentaciones O cómo Enfrentar Zona De las perturbaciones O cómo Enfrentar Ciertas voces Que aparecen En la vida De uno Que lo llevan A querer Pecar Cómo Enfrentar La seducción Los cantos De sirenas ¿Saben Cuáles son Los cantos De sirenas? ¿Sí saben Qué son Los cantos De sirenas? ¿Qué son? La mitología De los pescadores Que escuchaban Las voces Y los cantos De sirenas Pero que eran Tan hermosos Que los atraían Después Las veían Y se los Calaban Todo esto Lo vivimos En la vida Espiritual ¿Usted alguna Vez Ha sufrido Cantos De sirenas? Los esposos Apenas ¿Usted alguna Vez Ha experimentado El cansancio De los buenos? ¿Usted se ha cansado En la vida espiritual Alguna vez? Si usted dice Paro Para un tiempo Mija Dígale al padre Que nos dé Un año Sabático ¿Usted ha querido Eso? ¿Usted ha querido Parar Muchas veces? ¿Ha sentido Parar? ¿Cómo? Hay enfriamiento ¿Usted ¿Usted alguna Vez Ha experimentado No querer Orar Más? ¿Sí? ¿Y ha parado De orar? ¿Usted ¿Alguna Vez Ha experimentado La zona De las Tentaciones? Ahí sí Dijeron ¡Uh! Esa sí La tengo Repetida ¿No? Las zonas De las Tentaciones Pero miren Aquí es donde Vienen los Los detalles Y las herramientas Que creo Que el Señor Nos quiere regalar Esta noche Voy a ir leyendo Y quiero que Si usted va Descubriendo Dentro de lo que Va escuchando Después les digo Que es este escrito Fue lo que hizo El sacerdocio Del padre Fernando Y del padre Diego Y del padre José Joaquín Estos escritos Que terminaron De escribirse Un 19 de marzo El último Escrito Después de 26 años Fue un 19 de marzo Que curioso ¿No? Por eso Le preguntaba Al espíritu ¿Por qué Resulté yo aquí? Cuando siempre Invitan Es obispos Yo un microbio Con corbatín Y entendí Que me trajeron A compartirle Esto Esto Es la niña De los ojos De Dios Y estos escritos Y estos escritos Y se los digo De frente Hicieron El sacerdocio Del padre Fernando ¿Están disfrutando El jugo de naranja De padre Fernando? Pero él Es el jugo De naranja Este es el árbol ¿Quieren ¿Quieren Conocerlo? Vieron la cara Que ¡Ah! El chisme ¿No? Esto Formó Al ramillete De sacerdotes De los que Irán pasando Por esta parroquia En la providencia O el ramillete Religiosas Como las que Vieron hoy En la eucaristía Que curiosamente Es la superior En este momento De todo el mundo De las hijas De la madre De Dios La que Estaba dando En la eucaristía Preciso En el día Del inicio De nuestros retiros ¿Coincidencia? Y ella no venía No tenía En la cabeza O planeado Esto Ni yo Es para decirles Abran sus ojos Abran sus oídos Porque lo que Está llegando A esta parroquia Viene de lo alto Hace más de Treinta y Cuatro años Desde Bogotá A Colombia El Señor Empezó a formar Este epicentro De espiritualidad Llamada Hijo De la madre De Dios Y que desde Ese epicentro Empezó a regalar Desde la raíz Empezó a extenderse Ramas En más de Trece Catorce Países Y que Desde la providencia De Dios Nos tiene En esta parroquia Tratando de Vivir Y compartir Estas enseñanzas Esta es una De mil seiscientas diez Y esta acta Habla de lo que Les estoy diciendo Hoy El vértigo De santidad Voy a leer Extractos Y vamos Compartiendo Oren Y presten Atención Seria Y profunda De aquí en adelante Si ve que el del lado Se está durmiendo Tiene derecho A pegarle un pellizco Porque tenemos que llegar Todos hasta el final No mentiras Un abrazo Un abrazo O Dios lo bendiga No quiero dejar Cadáveres en el camino Me Me dijeron Simplemente Tiene hasta las doce De la noche Mauricio No se puede pasar No mentiras Entonces En estos minutos Hasta que termine Necesito Los cinco sentidos Dice Presten atención Seria y profunda Oren 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 con reiteración Oren con renovadas fuerzas Oren constantemente Oren siempre Sean oración Y escuchen esto En la medida En que avanzan Mientras más avancen Más 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 necesidad Tienen de orar Muchos grupos Comienzan En el fervor De la fe Y de lo espiritual Pero pasado el tiempo Se va perdiendo Lo espiritual Y queda Lo social Y entonces El grupo Se reúne A hacer cosas Y se pierde Lo fundamental Que es la oración Siendo un grupo De parroquia Siendo Un ambiente De ministerio Siendo Hecho Personas Para servir A Dios Escuchen Van perdiendo Lo espiritual Sutilmente Y les pasa La tragedia Que le pasó A Marta Aquel día Que Jesús Llegó a su casa Muchos Se distraen Sirviendo A Jesús No me van a volver A invitar Muchos Se distraen Sirviendo A Jesús Cuando el fundamental Dicho por el mismo Jesús Lo fundamental Es Cuando Marta Le dice Señor Dígale a María Que me ayude Marta Marta Te preocupas De muchas cosas María Ha escogido La mejor Parte Aquí hay un primer Elemento fundamental Entre la sala Yo no sé Cómo era Se diría La arquitectura De la época Entre la sala Y la cocina Habían unos pasos Y con unos pasos Porque yo creo Que Marta Como toda buena mujer Va escuchando todo Mientras que hace todo Porque el café Es clave también Para la historia De salvación Marta estaba Haciendo el café A Jesús Y iba escuchando Pero Jesús quería Algo más íntimo Y más delicado Jesús quería Proponerle algo No te distraigas Marta Marta María ha escogido La mejor parte Y cómo estaba María Ministerios Grupos Familias Hogares Muchas veces Muchas veces En la vida espiritual El primer síntoma Que empieza A generar La aridez espiritual Es la falta De oración No siento nada Me quiero retirar Del grupo Quiero renunciar Pero ¿Cómo está tu oración? No, no estoy llorando Chupe No te metas En lo espiritual Si no vas A vivir De lo espiritual La vida espiritual Es como Un vaso De agua Y ustedes Los ministros O ustedes Sus padres De familia Frente a sus hijos O jóvenes Son un vaso Y cuando llegan A la vida espiritual Es llenar ese vaso Y repletarlo Llenarlo de agua Tener repleto El vaso de agua Inclusive Desbordando Y cuando alguien Se te acerca A tu hijo O alguien En el ministerio O alguien De la parroquia O dando Vas dándole Sorbos de agua Vas dándole Sorbos de agua Pero si ese vaso No se retroalimenta Queda el vaso solo Y terminas dándole Vidrios Y la gente Se corta contigo Porque la gente Ve a Dios en ti Y necesita Del Dios Que está en ti La vida espiritual El eje fundamental Es la oración Parece ilógico Dentro de los que van Conociendo la espiritualidad Nuestra Siempre nos dicen esto Oren 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 Siempre Sean oración ¿Cómo es? Oren 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 Siempre Sean oración Los tres primeros Oren 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 Es Usted empezar A aprender a orar El rosario Aculatorias El santísimo Que se yo Momentos de oración De silencio Intimidad con Jesús Ese es Oren 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 Siempre Ya tienes el hábito Adquieres el hábito Ya necesitas de orar Sean oración Eres oración Entonces usted Ya no dice Ya oré esta mañana Sino que usted dice Yo estoy en oración Debemos empezar Con los hábitos De orar en la mañana En la tarde En la noche Pero debemos llegar Al punto De adquirir Ese detalle De ser Oración Entonces en alguna Ciudad en Colombia Una señora Le dijo Al padre Néstor Que estaba hablando Dijo Ah usted es de lo De la espiritualidad De oren 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 Entonces El padre Se quedó mirándole Y le dije Mija ¿Y usted ora? Pues más o menos Pues ore 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 Parece sencillo Parece sencillo Pero es el fundamento De la vida espiritual Cualquiera diría Nos trajeron aquí A decirnos que oremos ¿Usted está orando? Ore 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 El fundamento Es este Pequeños actos Que me llevan A hábitos Hábitos Y los hábitos Me llevan a la costumbre Y la costumbre A un estilo de vida ¿Cómo es? Actos Hábitos Costumbres Y estilo de vida Pero hay que empezar Con pequeños actos De oración Para que vayas adquiriendo El hábito De la oración ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es lo primero Que se ataca en la vida espiritual? La falta De oración Ojo con esto Cuando tú no oras Cuando tú no oras Caes en la rutina La rutina espiritual Vengo Me pongo el traje Ministro Me voy Para la casa Y puedo caer En la rutina espiritual Ministrando Usted puede caer En la vida espiritual Puede caer En la rutina ¿Ustedes sí sabían eso? ¿Se los demuestro? Mira el que tiene al lado Si tiene cara de rutina o no La rutina Espiritual Es por falta De oración No se oxigena No estás oxigenando A nivel personal Entonces empiezas A caer en la rutina Pero Ahí no termina La historia ¿Saben en qué termina La historia? De la rutina Se genera El hastío La rutina Genera El hastío ¿Saben qué es hastío? ¿Usted nunca Ha sentido ese síntoma De hastío Cosas de Dios? No, yo con Dios Perfecto Lo que tengo hastío Somos los que sirven a Dios Como las La monjita en el convento Que siempre hablaba De su amado Jesús Y mi amado Jesús Y mi amado Jesús Y es que mi amado Jesús Y un día se retiró Y entonces Alguien se la encontró Después dijo Pero usted siempre habla De su amado Y su amado ¿Y por qué? ¿Qué pasó con su amado? Que se retiró Dijo No, yo con mi amado No tenía problemas Con mi esposo No tenía problemas Era con las cuñaditas La vida espiritual Cuando se empieza a secar Se cae en la rutina Y la rutina Genera el hastío Pero ahí no termina Tampoco El hastío Genera el ateísmo El ateísmo Piensen en esto ¿Por qué? Los grandes ateos Se han formado Dentro de la iglesia Los grandes contradictores De la iglesia Fueron grandes hombres De la iglesia ¿Por qué? Muchos se formaron En la iglesia Y terminaron Fuera de la iglesia Odiándola Y siendo sus Grandes contradictores ¿Saben qué es lo más complicado? Que una persona Que ha sido espiritual Es más fácil Convertir a alguien Que nunca ha sido espiritual Y que tú lo llevas A un retiro Y se convierte Y dice Quiero ahora sí Empezar esto A alguien Que ya ha sido espiritual Que ya ha hecho Los retiros de todo Que ya todos Los tiene repetidos Y tengo el combo Que ha hecho retiro De Mahú De Juan XXIII De la Asam Ya me los hice todos Que de un momento A otro Cayó en el hastío espiritual Y no quiere saber de nada Préndalo en la fe Vuelvanlo a iniciar En la fe Porque esa persona Tiene el argumento De que Yo ya viví todo eso Y ya nada me llena Todo Por como comienza Este escrito Mientras más avanzan Hacia Dios Escuchen Más necesidad Tienen De orar Es una primera luz Para todos los ministerios Nunca se reúnan A organizar Se reúne El ministerio De Talita Kun Ojo que yo no sé nada No es que me dieron Diga esto Y esto Y esto Yo no sé nada Quiero aclarar Y estaba Se reúne el ministerio Y dice Bueno Vamos a orar El nombre del Padre Y el Espíritu Santo De la chupadita de Dios Bueno entonces Que es lo que hay que hacer Para este mes Saque la agenda Y empiezan A organizar la agenda Miren Hay muchas reuniones En el nombre de Dios Donde no invitan a Dios Entonces Dios llega Porque el siempre llega Pero como no lo invitan Da media vuelta Y se va Y usted está organizando En el nombre De Dios Yo voy a decirlo Hay una anécdota En el inicio De nuestra espiritualidad Aquí en la Florida Dinito Fue el instrumento Que Dios regaló Para iniciar Esto del árbol De naranja Lino Sevillano Ya murió Abogado penalista Y él era un hombre De Dios Y estaba tan convencido Que era un hombre De Dios Que escribió libros Como Jesús y yo Dormimos en la misma Pijama Amaba tanto A Jesús Tanto Que escribió el libro Como Jesús vive Yo lo he visto ¿Quiere leer el libro? Dan ganas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sus escritos Era la convicción De un hombre Que tenía certeza En Jesucristo Él decía una frase Yo ya no tengo fe Tengo certeza Y era tanto La certeza En Jesús Que vivió anécdotas Como Ir en un avión Con un amigo Leyendo un poema El avión empieza A moverse El amigo Todo el mundo Empieza a poner nervioso Se despresuriza El avión Todo el mundo Las máscara Todo el mundo Asustado Y Linito Leyendo el poema Hasta que el amigo Que iba con él A predicar Creo que la charla Era sobre la confianza En Dios No mentiras Y el amigo Se queda allí Mirándolo Y le dice Linito Haga algo Que el avión Se cae Y Linito Lo mira Y dice A mí ¿Qué me importa Si el avión No es mío? Era un hombre Que tenía Certeza De Dios Un hombre Que nos Trasteó No hablando Como yo Sino con su ser Con sus facciones La presencia De Dios Fue un hombre Que consintió Al seminarista Fernando Es noche de confidencia No le vayan a decir Que yo dije esto Llegó un día A Cali Porque hay que meter La carne en el asador ¿Si o no jefa? Llegó A Cali Lino Sevillano Era un hombre De Dios Y murió En olor De santidad Y llegó A la parroquia Limonar En Cali Y en la parroquia Habían unos jóvenes Al fondo Ojo los jóvenes Y entonces Linito Se quedó mirando A los jóvenes Y dijo Le dijo a alguien Que estaba con él ¿Quién es ese joven Que está allá? Y él miró Y dijo No sé Dijo Llévenlo a la reunión Esta noche Llegaron esa noche A la reunión Efectivamente Lo invitaron Va pasando Y Linito Le dice a la dueña De la casa Serena ¿Quién es ese joven Que va ahí? Y dijo Ah es Ferchito Y entonces Lino dijo Cuídenlo mucho Porque él Él va a ser Alguien grande En esta espiritualidad Ahorita está Confesando ahí Para que me entiendan Lo que les estoy Hablando esta noche Hoy me trajeron Yo vivo por un lado Y voy por otro Hoy me trajeron A hablarles Del árbol de naranja Yo sé que ustedes Están disfrutando aquí De una espiritualidad De sacerdotes Que están luchando Por ser santos Y de un Caravana de peregrinos De laicos Que están metidos Entre ustedes Un segundo Pónganse de pie Los hijos de la madre De Dios Los que pertenecen A la espiritualidad Un segundo Conózcanlos Y cualquier cosa Si se portan mal Me dicen Porque no se prende La lámpara Para ponerla Debajo de la mesa Siéntense Y que comenzó Diciendo Linito Un día Llegó a una casa Y dijo Quiero ir a ver El amanecer Él no dijo Voy a planear En el futuro No Quiero ir a ver El amanecer En el mar Y se fue Con unas siete personas ¿Cierto Marta? Y llegó allá A ver el amanecer Ahorita van a matar En personas Creo Porque un hombre De Dios Contagia así ¿A qué voy con esto? Este hombre Empezó A experimentar Esto que estoy Hablando hoy La vida espiritual Y el orden espiritual Y el orden espiritual Para muchos De los que están aquí Para muchos De los que estamos aquí Que ya han comenzado En la fe Que ya han comenzado En la fe Puede que estés En este momento En un momento De zona de tentaciones Puede que estés En este momento En un momento De aridez Pero yo si quiero Decirles a ustedes Jóvenes Escuchen esto Familias No se formen En la vida espiritual No se formen De las emociones ¿Qué sería Mi vida Sin Glenda? ¿Y a qué predicador Nos van a traer ahora? ¿Y quién Nos va a venir A animar? No se formen En las emociones No se formen En las alucinaciones De las masas No se formen En las emociones Aún en la vida espiritual Escuchen Fórmense En la convicción Espiritual ¿Qué es esto? De forma majestuosa Dicho por Doña Teresa De Ávila Santa Teresa De Ávila Y apréndanse Esta oración Decía Santa Teresa Si queréis Le decía Dios Si queréis Danme oración ¿Vamos bien? Si queréis Danme oración Si no La sequedad ¿Usted alguna vez Le ha pedido a Dios Que le dé el don De la sequedad? Si queréis Danme oración Si no la sequedad Después dice Teresa Si abundancia Y devoción Si abundancia Y devoción Si no es Terilidad ¿Qué mandáis ¿Qué mandáis a hacer De mí Soberana majestad? Es la certeza Es la certeza De los hombres Que viven con poco De los hombres Como Pablo Que aprenden a vivir En la escasez Y en la abundancia Que no se asustan Que no se asustan Que no se quejan En la escasez Que disfrutan la abundancia Cuando hay abundancia Espiritual Bendito Dios ¿Qué mandáis a Dios? Pero cuando hay escasez Cuando no sientes Nada Cuando no hay nada Cuando sientes deseos De pecar Y aún pecas Cuando caes Cuando no tienes sentido Cuando el ministerio Pierde de vista La razón de ser Cuando pierdes El norte En la vida espiritual Bendito Dios Los que se aprendan A formar En la escasez San Pablo Cuando dice eso No se refiere Solo a lo económico Cuando Pablo dice He aprendido A vivir en la escasez Y en la abundancia Es un hombre Que sabe vivir En el todo a Dios Que su finalidad No es sentir a Dios Porque la finalidad En la vida espiritual No es sentir a Dios A Dios no se entiende A Dios se le sigue Y no pretendas Entender a Dios Para seguirle Porque muchos queremos Que Dios nos dé El ABC En la vida espiritual Cuando en la vida espiritual Jamás Dios Nos permite ver Más allá Aún a su hijo En el desierto En la nada En la poquedad En la austeridad Y cuando estaba En el pico más alto Para salir del desierto Permite que Satanás Se le presente Y lo tiente La tentación Es un espejismo Es una obra de arte Es la parafernalia De Satanás Es lo que él hace Para ponerte al frente Con figura humana Con figuras de tener De poder De placer Y que aparecen Frente a ti Como una aparente realidad Y que a muchos incautos En la vida espiritual Los ha dejado Como cadáveres En el camino ¿Cuánto? En 24 años Se los digo ¿Cuántos amigos Hermanos En la fe Se han quedado En el camino Por una bendita Espejismo Y tentación ¿Cuántos Han hecho De una tentación Una realidad? ¿Y cuántos A ti mismo Cuántas veces Has casi que Apostado Tu propia vida Tu propia historia Tu propia familia La realidad De tu hija De tu esposa De tu esposo Por una Espejismo Por un canto De sirena ¿Cuántos Hemos perdido En la vida espiritual? Y desde allí Entiendo ¿Por qué Nosotros Tenemos que estar Y llevo Cuatro líneas Hoy son Ocho hojas Prometo Que saldremos Antes de las doce Mentiras Sé que Tenemos el tiempo De Dios Es sentir Y experimentar Hermanos Y suplicarles Desde esta noche Esta semana Santa Me late Que el Señor No quiere Que la vivamos Como muchas veces Vivimos Las semanas Santas O las navidades Como esos momentos De emociones Y de convicciones Y de ritos ¿Me entienden? Hoy no voy a contar Lo que les iba a contar Se los contaré Mañana Y al que no viene Pues no me lo cuento Dijo Jesús Venid y lo veréis Porque es algo fuerte Frente a algo Que nos sucedió A la comunidad Nuestra Una realidad De un hermano Que vivió Con nosotros Y que ambienta Además tengo que pedirle Permiso al Padre Fernando Y que ambienta Esta Semana Santa Yo Siempre digo Que me libren De decirme Predicador Me impactó Cuando el Padre Fernando Decía Viene a compartirles Hechos concretos Son 24 años En la vida de fe Y quiero aclarar esto No soy la madre Teresa de Calcón Soy el pecador Que más ama a Dios Que con las uñas Me ha arrastrado En la vida espiritual Muchas veces Y que he entendido Que la santidad Es un rosario De caídas y levantadas Que la he pasado Más caído Que levantado Pero en ese rosario Es una constante Gracia de fe Es una constante Gracia De insistir Resistir Y persistir ¿Cómo es? Insistir Resistir ¿Cómo es? Insistir Resistir Resistir El Señor nos da Este regalo Vamos Pidiéndole al Espíritu Un regalo Para esta primera noche Ustedes ¿Qué creen Que dice El Señor O cómo nos enseña A estar frente A las tentaciones ¿Cómo se superan Las tentaciones? ¿Usted cómo cree Que se superan Las tentaciones? Y con esto Voy cerrando La idea que quiero darles ¿Cómo? Orando ¿Qué más? A ver Para que se ambiente Un poquito Ubíquese usted Frente a la tentación ¿Ya? ¿Está ubicado? Claro Mauricio Está identificada Su temperamento Forma de ser Alguna situación Frente a la tentación Escuchen El Señor nos ha enseñado Cómo enfrentarlas Escuchen Es profundo Es profundo Huyan Qué profundo Vea Se lo aseguro Que usted se va a subir Al carro Y decir Lo que más claro Me quedó Esta charla Es que tengo Que huir Si usted Se sienta Frente a la tentación A dialogar Ya cayó Si usted La mira La observa Y dice ¿Cómo la voy a superar? Ya cayó Con la tentación No se dialoga Jóvenes Con la tentación No se dialoga No se entra en diálogo Porque ya caíste Dice el Papa Juan Pablo II En la Veritatis Espléndor Entre la Entre la mirada Y el consentimiento Está la intencionalidad El problema es que Pasan fracciones De segundo Es el arte De que cuando estés Frente a la tentación Tengas La luz Que el Señor nos regala En el texto bíblico De hoy Jesús no entró En diálogo Con Satanás Satanás le hacía Todo su montaje Y Jesús Ni siquiera Lo miraba Escuchen A Satanás No se mira A los ojos Porque sus ojos No tienen fondo Y atraen Y por eso Las tentaciones Jamás van a ser Repulsivas Y no atractivas Entendámoslo Por Dios No lo mires A los ojos Segundo No entres En diálogo Con Él Jesús fue Directo Solo a Dios Adorarás Fue directo No solo de pan Vive el hombre Jesús fue Directo Y cortante Y así es El hombre Frente a la tentación Entonces ¿Queda claro Cómo se enfrenta Una tentación? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero? Bueno Mañana me cuentan Vamos a pedirle al Señor Yo no sé Cómo es que sigue Porque estoy por allá En el desierto Pero Yo sí quiero pedirles Que le pidamos al Señor Una gracia hoy Ser mansos como palomas Pero astutos como serpientes Porque los benditos hijos De las tirielas Son más astutos Que los hijos de la luz Nosotros muchas veces Caemos por No digo la palabra Incautos Porque nosotros Nadie es malo Y yo siempre he tenido La certeza De que el hombre No es malo Lo que pasa Es que tenemos Un corazón Con tanto deseo De amar Pero busca el amor Donde no tiene Que buscarlo Pero decía San Agustín Nuestro corazón Está hecho Por Dios Y para Dios Le pido Al ministerio G3 Uy por fin Me lo aprendí Toda la semana Le dije Vamos orando Y voy a pedirle Que usted en este momento Entienda esto Mire Mire Si usted cree Que esto fue una predicación Que le devuelvan La Son sus almas Por Dios Son sus almas Es mi alma Son nuestras almas Que van a entender Lo siguiente Tu corazón Está hecho Por Dios Y para Dios Vamos bien Usted se imagina Su corazón Hecho por Dios Usted se imagina Dios diseñando Su corazón Es insondable Es un abismo Insondable Nuestro corazón Está capacitado Para amar Lo que sea Y para recibir Lo que sea Pero dice San Agustín Pero ese corazón Estará inquieto Hasta que no vuelva Dios Pero en esa inquietud Buscamos Por donde no es Y no lo encontraremos Y queremos Y creemos Que como no lo encontramos En aquella situación Nos metemos en otra peor Y encontramos un vacío peor De una circunstancia Y experimentamos Que después de buscar Donde no es Más vacío Dios Es el único Y esto no es De resorte Yo estoy esperando Que oremos Con el deljetre Sin nada Que ora Bueno Estamos en oración Es el único Y es el único Que está diseñado Para amar Y para llenar Ese vacío Y esa situación Y tu corazón Punto Por eso no hay que hacer El amor El amor ya está hecho Se llama Dios Y desde ese sentido Es el único Que puede llenar La expectativa Y te puede dar La gracia De huir De una tentación Le preguntaba Alguna vez A un sacerdote Padre ¿Cómo ser fiel? ¿Cómo ser fiel? Piense fidelidad A su esposo A su esposo A su hijo ¿Cómo ser fiel? ¿Quieren ser fieles? Y le preguntaba Padre ¿Cómo ser fiel? Y saben Que me respondió Solo es fiel El que ama Solo es fiel El que ama Si no amas Por más de que quieras Te jalarán Los abismos De tener El poder Y el placer Y dámosle al Señor El regalo De tener La certeza Que tuvo Jesús En el desierto Frente a Satanás Entendámoslo Entendamos eso Satanás mismo Es el padre Es el padre Es el padre De los espejismos Y de la mentira Sería una idiotez Tuve que decir la palabra Perdóneme No me podía ir Sin decirlo Sería una idiotez Que nosotros Cambiemos el reino De los cielos Por un plato De lenteas Pidamos al Señor Este regalo La certeza De que el reino De los cielos Se lo arrebatan Los valientes Porque de los cobardes Nada se ha escrito De los cristianos De parafina y chocolate Que se derriten Con los primeros rayos Del sol Nada se ha escrito Y como decía El abuelo Lino Hay que morir Como los árboles De pie Y dando frutos Y la última vez Que lo llamé Llorando por una crisis No me dijo Nada de la crisis Solo me dijo Un héroe No llora Se desangra Dijo el padre Al inicio El padre Fernando Empezamos cuatro días De combate espiritual Vamos a prepararnos Y espero Y le pido al espíritu Que esta noche Haya dado una buena Primera herramienta Para enfrentar El mundo Que nos correspondió Vivir Es verdad El mundo Que vivimos Es agresivo Es verdad Jóvenes El mundo Que les tocó Vivir Es agresivo Es verdad Familias El mundo Que les tocó Es agresivo Pero entonces Por eso hay que ser En estos tiempos Agresivamente santo No le apunten A ser buenos Apuntémosle A la santidad Vamos a cerrar Los ojos Un instante Y vamos a pedirle Al Señor Que nos dé Esa gracia Esta noche La gracia De aprender A huir De las tentaciones Que nos dé La gracia De la oración Que nos libre Del cansancio De los buenos Que nos dé La certeza De aprender De aprender A vivir En la escasez Y en la abundancia Y que nos dé El regalo Finalmente De como lo hizo El mismo Nuestro Señor Superar Los desiertos Pero primero Aprenderlos A pasar Renuévame Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Renuévame Señor Jesús Por en mí Tu corazón Porque todo Lo que hay Dentro De mí Necesita Ser cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Necesita Más De mí Y vas a dejar Frente a Jesús La tentación Más grande Que tengas En este momento Vas a dejar En esta noche Aquí Le vas a contar A Jesús La tentación Más grande Que tengas El espejismo Más grande Que tengas La turbulencia La turbulencia Las voces Que estás Escuchando Que te están Desanimando Las voces Que te están Sacando De tu familia Imágenes Imágenes Personas Sensaciones Emociones Develas Las Frente a Jesús No las tapes Develas Frente a Jesús Y díganle Esta noche Líbrame Señor De la tentación Ayúdame A huir De las Tentaciones Dame Ese regalo Esta noche Dame La gracia De ser Astuto De ser Fiel De ser Honesto Dame La astucia Que le das A tus hijos De la luz Dame La astucia De los hijos De la luz Porque todo Lo que hay Dentro De mi Dígalo Necesita Ser cambiado Necesita Ser cambiado Señor Porque todo Lo que hay Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Necesita Más de ti Necesita Más de ti Vamos a decirle Una vez más Porque todo Lo que hay Con todo El alma Porque todo Lo que hay Dentro De mi Dentro De mi Necesita Ser cambiado Necesita Ser cambiado Señor Porque todo Lo que hay Dentro De mi Corazón Necesita Necesita Más De ti Dígale esa parte Con todo el alma Necesita Más de ti Necesita Más Una vez más Con todo Tu corazón Suplíqueselo Necesita Más De ti Repita Ahora Señor Creo En ti Señor Confío En ti Señor Espero En ti Pero Aumenta Mi fe Multiplica Mi esperanza Y enciende Mi caridad Hoy Quiero Amarte Más Amame Más Y Lléname Más Amén Dios Les bendiga Amén 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 Gracias.